Omar, buenas tardes. Una pelea complicada junto con el Galeno Sandoval, ¿será una pelea de choque totalmente? Sí, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho. Sé que va a ser una pelea buena, ¿no? Pero hasta que suene la campanada vamos a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a pelear y todo, depende de todo lo que se vea. A lo mejor no pega tan duro como se dice, a lo mejor sí, a lo mejor nos vamos a presionar, a lo mejor lo posteamos un poco más. Pero pienso yo, eso sí, garantizado una muy buena pelea. ¿Por qué llegaste a 154 libras, Omar? No lo entendí. ¿Por qué llegaste a subir hasta 154 libras por esta pelea? Porque mido un 82, yo no puedo dar 157. Omar, ese cambio te viene bien, sin lugar a dudas, para el crecimiento de tu carrera y estar en Super Vuelta. Sí, es el peso que mi cuerpo me está dejando dar. Yo siempre trato de dar el peso que mi cuerpo más me permita bajar, para poder yo subirlo más grande que mi rival. Cosa que también mucha gente no sabe, piensa, a veces ven chiquito a mi rival y dicen, ah, es ventaja. Pero yo me estuve sacrificando una semana, dos semanas, hasta un mes, haciendo dieta para llegar a un peso bajo y poder yo subir con esa ventaja. ¿Hay en Super Vuelta ahí, sin lugar a dudas, buenos rivales, con los que te puedes estar enfrentando? Como con el que estoy enfrentándome, Galeno Sandoval, un rival, un prospecto de México. Que me gustaría que la gente supiera y que le dieran a saber el récord que llevo y todo, para que sepan que vamos con una prueba muy dura. Y que después de aquí, si ganamos, nos pueden dar una oportunidad. ¿El hecho de pelear en Culiacán es una ventaja para ti frente al Galeno Sandoval? La verdad, para mí, no me importa el escenario, no me importa donde sea, nada. Me han abuchado, me han tirado botes, me han aplaudido, me han emocionado, he estado en esquina a disgusto. Para mí, lo importante es estar bien preparado, bien concentrado y yo peleo en su casa, en mi casa, donde sea. ¿Será una buena pelea, no? ¿Será una buena pelea con él? Sí, será una, yo pienso, que la mejor pelea del año. ¿Sin lugar a no cambiar golpes, esa se puede ir por knockout? Yo pienso que el porcentaje es muy alto que se ve por knockout, pero yo aguanto y él se ha caído varias veces. Oye, Omar, ¿por qué tomas esta pelea, digo, ves al Galeno Sandoval como uno de los retos más complicados en tu carrera? Si nos ponemos a nivel mundial, no, no, pero a nivel México, sí. Entonces, pasando a Galeno, pasamos un rival de México, de buen nivel, de lo mejor que hay en México, entonces nos pondrían ante sala de un título mundial, que es lo cual yo estoy buscando. No estoy buscando pelear con el Galeno, para nada. O sea, la verdad, a mí, yo puedo pelear con otros peleadores, pero es una pelea que me puede dar la credibilidad y me puede clasificar, porque él también ya está clasificado. Omar, ¿cómo piensas contrarrestar la pegada de Galeno Sandoval? Quitándome los golpes, moviendo las cinturas. ¿Piensas boxearlo? ¿Cómo piensas terminar la pelea? No sé, no sé. ¿Cuál es su estrategia? En el primer round voy a saber cómo hacerlo. Omar, precisamente, hablo mucho de una pelea con tu hermano, con Julio...